Hola, ¿qué tal? Muy buenas familias, Genes al Fútbol. Aquí estamos un día más, lunes, inicio de semana. Tenemos ahí recompensas de FUT Champions. Hemos hecho 11-3. Ahora os contaré alguna cosa del equipo, incluso a lo mejor pongo alguna imagen. Pero bueno, lo importante de hoy, lo importante de hoy, es que vamos a hablar en un momentín de las mejoras repetibles que salieron ayer. ¿Por qué están mejor a repetirlo? Primero, salieron en domingo, que es un día en el que no suelen salir recompensas. Eso ya de por sí es interesante, pero es que lo más importante, lo más importante, es que esto se puede hacer... Bueno, esta primera de aquí no, ahora la comentamos. Se puede hacer solamente 7 veces al día. Y esta es ilimitada, pero lo importante es que dura 27 días, tanto una como otra. ¡27 días! Y esta mejora de aquí, que por ejemplo es un doble 80, piden solamente un oro único. Esto sí que es totalmente farmeable y crafteable con SBC de ligas, pero totalmente. 100%. 100%. Así que, bueno, tengo algunos preparados. Ahora vamos a ver si viene algún ratio que nos guste y tal. Pero es que da igual, o sea, es que es un sitio en el que reciclar ya permanentemente durante el próximo mes los oro comunes duplicados de la liga portuguesa, belga, china, ¿sabéis? O sea, es un sitio en el que puedes reciclar ya los típicos oros. Por ejemplo, vengo de aquí, imagínate, vengo de aquí, oros. Yo qué sé, de la liga, por ejemplo, la liga belga. Fíjate, hay todos los que tenemos de oro. Pues esto yo ya, cuando me toco un duplicado de esta liga, lo meto aquí en esta mejora. Y esto ya no es que sea de lunes a viernes, como digo, no es que haya salido en domingo y dura cuatro semanas sin parar. Esto es increíble. Esto es increíble, esto es muy bueno para el farmeo, ¿vale? Así que, y luego esta de aquí, que se puede hacer solamente siete veces por día, pero te piden una plantilla de bronce, puedes meter bronce peste, puedes hacer BPM, Bronze Pack Method, podemos hacer como siempre. Y las cartas peste, las típicas cartas de 50, 52, 54 bronce comunes que no se venden nunca, los metes aquí y ya tienes la plantilla y te dan seis bronce únicos. Y luego una plantilla de plata, por ejemplo, pues con el SBC de ligas premium, que está la mejora electro, que son seis platas únicos, o sea, perdón, seis platas intransferibles, tú vas dándole vueltas a las ligas y los platas al final te tocarán duplicado y los metes aquí. O sea, no hay ningún tipo de fallo. Esto es espectacular, ¿vale? Esto es espectacular. Y bueno, y luego aparte, como SBC importantísimo para nosotros, Abuelo Oncho, Mesut Ozil, aquí está con 5 y 4, fin de una era, fin de una era de Ozil. Y bueno, pues una carta tremenda, ¿no? Tremenda, tremenda. Alto-bajo, zurdo, 5-4. Y esto yo creo que un cazador iba a que arde, porque tiene un pase excelente, unos movimientos tremendos, tiene 99 en control de balón. Me gusta, el único problema de la carta es la resistencia, 85, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar por eso. Cazador y se te queda una carta increíble, además tiene muchísimos rasgos, tiene nueve rasgos esta carta, ¿eh? Tiene nueve rasgos, alguno yo que no es tan habitual como, por ejemplo, el último, el de especialista a balón parado. Ya sabéis con quién voy a tirar la falta a partir de ahora los domingos. Así que muy bien. Y esto, por cierto, que salió el sábado, esta mejora de icono Top Toti o Foot Verde, esto lo vamos a hacer esta semana, ¿vale? Esto lo haremos alguna semana, algún día esta semana cuando no haya contenido lo miraremos. Luego, importante, esa mejora que hemos dicho que es repetible infinita, la que te da doble 80+, es que encima ese doble 80+, le han puesto aquí una categoría de nictos como hicieron con centuriones, y por completarlo, 10, 20, 30, 40, 50, etcétera, te dan sobres y te dan iconos, tío. Te dan iconos. ¿Qué coño es esto? Que sí, que son relleno para ese ABC, lo que tú quieras, pero hostia, la gente que ha empezado ahora, tremendo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, reclamaba el de 10, ¿bien? Y como recompensa de grupo un 7,84, esto es una pasada, porque además esto invita a la gente a que se hagan la mejora, ¿vale? Así que muy bien, muy bien, muy bien ese contenido, ¿eh? Muy bien ese contenido. Aquí, por cierto, tengo que reclamar también por las victorias de Foot Champions. Vamos a reclamar esto rápidamente. Y lo digo porque hay picks extra. Tenemos picks extra de Foot Champions. Vamos a reclamarlos por aquí. ¿Qué tenemos? Vale, tenemos un sobre de 84+. Tenemos un pick 1 de 2, 84+, que es como los de 11 victorias. Ahora lo abrimos todo junto, ¿vale? Tenemos también más picks, creo que hay, ¿eh? Creo que hay más picks. Por ganar un partido también es un pick 1 de 2, 84+, esto está muy bien, esto me gusta mucho, esto de Foot Champions Plus. Está muy bien siempre, es un aliciente para que la gente juegue un poquito más. Ahora al final pondremos y contaremos alguna cosilla seguramente. Vale, 11,81, que me encanta. Muy bien ahí. Y por último, por ganar 10, 5,84. Lo vamos a abrir aquí todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Sí señor, vale. Y luego para la semana que viene ya, tenemos 5,84 y triple 85, supongo que será, ¿no? Triple 85. Recompensa de grupo un 5,85. Está muy, muy bien. Bueno, pues nada. Visto el tema, vamos allá. Vamos a los picks. Lo primero de todo. A ver, bueno, este equipo de la semana sabéis que está Benzema, sabéis que está Lewandowski, sabéis que está De Broin. Nosotros nos interesaría en principio De Broin, ¿no? Así que, bueno, como todo el mundo, ¿no? Bueno, pillamos aquí media, Alderweireld. Lo bueno de este equipo de la semana. Es que hay muy buenas medias, es lo que iba a comentar justo. Hay varias cartas de 88. Ahí está Kiran Trippier. Y por último, último pick. Honorat. Bueno, pues ya está. Unas medias ahí, que está siempre bien. Y ahora tenemos 4 picks. 84 plus. ¡Suerte, eh! ¡Suerte! Empezaremos aquí con... Agua Millán. Seguiremos con... No me lo voy a complicar, vamos a pillar el 84. Oye, cómo ven estos picks, ¿no? ¡Madre mía, qué dramático todo! Bueno, vamos a mejorar un poquito ahí al final. ¿Es transferible agua, creo? No. Pues me toca reciclar. Listo. Pues vamos a ir abriendo por aquí los sobres. A ver, vamos a empezar con los doble 80 plus. Vamos a empezar con estos, a ver qué tal. Ven, estos son repetibles infinitos, ¿eh? Sobre todo aquí, a partir de paneles de 84, podría venir bien. Si sacamos paneles de 84 de manera constante, está muy, muy bien. Va a estar muy bien el SBC. Es un doble 80. La verdad es que me parece un gran contenido repetible, ¿eh? Me parece muy, muy buena mejora repetible. Este no es nada. Sobre todo porque es un mes. Es que ya no hay que estar esperando a que llegue el lunes y tal. No, 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 no. Es que ya cualquier día de la semana. Un viernes, un sábado, un domingo, cualquier día. Un lunes por la mañana, da igual. Cuando cada uno tenga tiempo. A lo mejor los ratios no son muy buenos, pero en este caso, como digo, al ser durante un mes entero, esto es una victoria para todos. Porque ya siempre hay donde meter, como os decía, ya siempre va a haber donde meter lo que son los duplicados de oro de ligas menores. De las ligas que no están en la mejora premium de ligas. O sea, que está tremendo. Y de vez en cuando irá sacando alguna media, claro. A lo mejor no medias muy altas. De momento lo máximo ha sido un 84. Pero bueno, es que esto se puede reciclar fácil. Que es lo importante. Así que muy bien. Vamos a ver ahora también los sobres estos, ¿no? Los sobres extra del 584 y tal de FUT Champions. A ver qué trae. Vale, panelitos de nuevo. Brasileiro. 83. La verdad es que en el momento de las medias no son muy buenas. Esto es verdad. Pero bueno. No pasa nada. Ahora lo tiro ahí. Pero por ejemplo, los 83 duplicados, Fernando. Anda que no me habría venido bien para hacerme la Premier. La primera plantilla de la Premier y la Liga más baratita. En español. La verdad es que están saliendo medias bastante bajas. A lo mejor los ratios no son muy altos. Por aquello sería una mejora repetible. Pero bueno. Algo irá tocando de vez en cuando. Os lo aseguro. A alguien le tocará un icono de una mejora de estas. A alguien le tocará un icono de aquí. Estoy convencido. Lucecitas de nuevo. Italiano. Bueno, un 84 que rascamos por ahí. A lo mejor lo tengo, ¿eh? A lo mejor lo tengo. Pues mira. No lo tenía. Aquí por ejemplo ha sido doble panel. ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan tres. Venga. Suerte. Brasileiro. Diego Carlos. Yo me conformaría con un caminante. Me conformaría con un caminante. Pero ya está difícil. Porque solo quedan dos sobres. Va a estar complicado, ¿eh? Venga. Vamos a abrir este penúltimo. ¡Uy! Caminante. Ahí está. Eso, eso. Brasileiro. Vinicius. Me ha asustado. Digo. A ver si va a ser Neymar. Bueno, está bien. No lo teníamos. Bien. Pues ya está. Un caminante. Estupendo. Es lo que veníamos buscando. ¿Hemos sacado cuántos paneles de 84? ¿Dos? ¿Dos o tres? Creo que han sido dos. Un caminante. Último sobre. Lucecitas. Español. Y un 85. Muy buenas medias. Estos dos últimos sobres han sido muy buenos, ¿eh? Muy buenas medias. En estos dos últimos sobres. Pues veis, hemos abierto aquí unos cuantos. Pegamos un caminante. Un 85, un 84. Eso ya casi, casi es una plantilla de 84. Así que muy bien. Abrimos esto. Top de oro. Argentino. De Paul. Otro 84 más. ¿Este será caro? No. Vale. ¿Ahora qué más? Podríamos abrir el 84 plus este, ¿no? Vamos a abrir esto. Esto es solamente un jugador con locales muy difícil. Por lo menos camina. Me conformo. Tenemos ahí un Dani Parejo. La leyenda de los SBCs. Bueno, lo damos por bueno también. Buenas medias. Estamos pillando ahora, ¿eh? 11,81. Vamos a abrir primero el doble 83. Venga. Tengo aquí también un doble 83. Este era por completar 10 veces la mejora repetible. Gulaxi. Otra leyenda para los SBCs. Este sobre que acabo de abrir ha sido por hacer 10 veces la mejora repetible. Vale. Por cierto, una cosa. El SBC que hemos comentado, el de la mejora de... O sea, el que se puede hacer solamente 7 veces al día es este sobre. Es un sobre con 11 oros. Un único. Aquí no te va a tocar nada, obviamente. Simplemente la cosa es que son 10 oro comunes y un oro único que es justo, 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 lo que te piden para hacer la doble mejora de 80 plus. O sea, que directamente de aquí, tal cual os toca este sobre, lo metéis entero en el doble 80. Tal cual. Y es 7 veces al día. Yo sobre todo os recomiendo que os lo hagáis todos los días las 7 veces. Venga, 11,81. ¡Suerte! Uy, caminante Yves. A ver quién es. ¿Francés? Honorat. Creo que ya lo tengo. Ah, por cierto, ahora os tengo que enseñar una cosita, ¿eh? Sí. Es que este tío ya lo tenía. Vale, es transferible. Estupendo. Os lo voy a poner por aquí en un momento. Este fin de semana, no estoy haciendo mucho, Farmer. Estuve echando un ratillo el sábado por la tarde, creo que fue. Y en un mini sobre de 50.000, que es el sobre que te dan por la plantilla de la Premier y la Liga, la plantilla 4 de la mejora Premium, en un mini sobre de 50.000 me salió Cristiano, caminando, como portada del sobre, que digo, hostia, mira qué bien. Hombre, que siempre está guay que te toque Cristiano, Messi, Neymar, alguno de estos siempre es mola que te toca, aunque vale precio media. Pero, al salir de ahí y al ver el contenido del sobre, además de estar Cristiano, estaba Freddy Lindberg de Trophy Titans. La verdad es que, bueno, son dos cartas que valen precio media, pero fue un gran sobre. Os pondré ahí, como digo, la captura del sobre, porque, coño, me hizo ilusión que digo, hostia, digo, Cristiano y un héroe ahí en la misma, ¿no? En la misma... Vale, aquí tengo unos megasobres transferibles. No sé estos megasobres. ¿De dónde han salido, realmente? ¿De dónde han salido estos megasobres transferibles? Quizá uno es por marquesinas, ¿no? Ah, y el otro es del clasificatorio. Correcto. Sí, un megasobre es por marquesinas, si no me equivoco. Y el otro del clasificatorio. No tengo mucho hueco arriba, así que solo voy a salvar el 83. Vamos al otro megasobre, que digo como creo que es de marquesinas. Abrimos. ¡Uy, caminante! A ver quién es. Italiano... Berratti. Bueno, otra buena media. Otra buena media. Mira, de hecho, dos medias aquí dentro, ¿eh? Estupendo, para abajo. Bien, bien, bien. Estamos sacando bastantes medias, que eso me gusta. Y así ya, el día que no haya contenido esta semana, hacemos el icono. Claro. Vamos a abrir el sobre de 50.000. Esto ya es de FUT Champions. ¡Suerte! ¿Sacaremos monedas alguna vez en la historia de las recompensas de FUT Champions? Pregunto. En plan, que nos toque algo verdaderamente. Porque es verdad que este año vamos sacando cosillas y tal. Hemos sacado algunas cosas muy buenas, obviamente. Pero todo es intransferible. O es de garantizados o tal. Pero así, de recompensas de FUT Champions, que tengo una carta de un millón de monedas. Esto este año creo que no... De recompensas de FUT Champions, me refiero, ¿eh? Especifican. Fíjate que sobre Ultimate. Esto es un sobre Ultimate, tíos. Esto que acabo de abrir, por increíble que os parezca, es un sobre con 30 jugadores oro únicos dentro, ¿eh? Puede que este sea el peor sobre Ultimate que he visto este año, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Qué sobre Ultimate! Vale, abrimos el equipo de la semana, a ver qué toca. Español. Bueno, David Soria es buena media. Esto significa que dentro ya no está ninguno de los peces gordos. Pero, bueno, a ver si hubiese algún caminante más, alguna media alta más. Pues no. Me envío arriba a David Soria. Vale, bueno, quería comentaros un poco... Ahora abrimos el 5.84. Quería comentaros un poco de FUT Champions. ¿Cómo ha ido? Pues bueno, hemos hecho 11-3. Lo hemos dejado en 11, como hacemos casi siempre. Además, lo he estado jugando en domingo por la noche, después de cenar, con lo cual ya no había mucho margen tampoco. No importa, igualmente. Pues me lo he pasado bien. Y, bueno, de las cartas que he probado... El que más me ha gustado, así como de las novedades, podríamos decir, ha sido Gattuso. Me ha parecido buenísimo en defensa. La verdad que el tío es un recuperador nato. Ha habido alguna jugada, además, que ha recuperado con una agresividad tremenda. Incluso me acuerdo de una jugada, a ver si puedo encontrar el clip, porque es una hora y pico de grabación. Que él inicia la jugada recuperando, se incorpora un poquito y finaliza luego con un latigazo dentro del área. No es que tenga gol la carta, o sea, lo del gol es anecdótico. Pero sí que es verdad que he visto esa agresividad y que es una carta que recupera... O sea, defensivamente me parece posiblemente de los mejores MCDs que he probado este año. Me estoy haciendo igualmente a Roy Keane. Por las risas y porque no es muy caro. Pero este Gattuso me ha gustado mucho. O sea, Roy Keane lo vamos a hacer hablando, claro, por el contenido, por tener más alternativas y lo que tú quieras. Pero si fuera por tener un especialista en defensa en el MCD, con Gattuso va que sobra. O sea, quiero decir, bueno, si tenéis que decidir entre Roy Keane o Gattuso, ahí ya cada uno que elija lo que más le convenza. Yo creo que Roy Keane tiene unos números más completos, pero estoy convencido de que en game Gattuso es más especialista defensivo. Estoy convencido prácticamente. Pero bueno, si tenéis que elegir, yo quizá elegiría Roy Keane que tiene sobre el papel mejor pinta lo que son los números. Pero no más completo y tal. Pero si lo que estáis dudando es porque ya os habéis hecho a Gattuso y no sabéis haceros a Roy Keane, yo creo que este tío es muy bueno. Yo creo que este tío es muy bueno. No hace falta que... ¿Vale? Así que bueno, nada, pues eso. Partido, la verdad es que hemos estado bastante bien. Y lo de continuar un poco más, ¿o no, Gennus? Es que... A ver, 16 es muy complicado porque yendo a 11-3 tienes que hacer 5-1 para cerrar. Tienes que cerrar con 5-6. No es imposible, pero es complicado. Es complicado. Tienes que estar con muchas ganas de hacerlo. 14 sí que creo que es bastante fácil estando en 11, pero es que en 14 no hay mucha diferencia con 11. De hecho, es prácticamente lo mismo. Es que, si no me he equivocado contando, ha ocurrido 5 veces, 5, esto que vais a ver aquí. O sea, el que se quiera desconectar con empate a cero, joder, pide pausa en el saque de centro y te desconectas. Pero es que la gente, tío, es que... ¿Qué más te da tirarla fuera o tirarla dentro de tu portería? Si es que te da lo mismo, tío. Si es que te da lo mismo. Pues esto que estás viendo aquí, la gente salirse con empate a cero, eso me ha pasado por lo menos... Vamos, yo creo que si no me he equivocado contando 5 veces. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Abrimos el 5-84. Suerte. Eso no puede ser, hombre. Caminará al menos, francés. Sí camina. Esto más es Kingsley Coman que diga. Lo que pasa es que es una portada del sobre, pues muy flojita, ¿no? Una portada muy, muy floja realmente. Aquí ya, pues bueno, esto habrá que reciclarlo, como está claro. Vale, eso ya lo reciclaremos. Así que nada, sí. Y bueno, y luego del resto del equipo, el que me ha gustado mucho también ha sido... Bueno, Gino, ya sabía que me va a gustar mucho. Carlos Soler no me ha parecido malo del todo. Este tío es muy bueno. Ahora que tiene ya la mejora de FUTFANTASY, Foy del Villarreal, yo lo he utilizado como central. Puedo jugar también como lateral. Yo lo he utilizado como central y me ha gustado mucho. Y luego, desde el banquillo, el que sigue siendo Dios es Roque Santa Cruz. Esto es una cartaza, ¿ya? Más allá de las coñas de que sea Abueloncho, ¿no? Que ayer le dedicamos el vídeo por aquí, por el canal, precisamente a Roque Santa Cruz. Pero más allá de que tenga 41 años de las risas, es muy buena carta. Lo he utilizado como revulsivo y ha cumplido muy bien. Ha marcado goles muy importantes. Roque Santa Cruz. Así que... Muy bien. Pero Gattuso me ha convencido. Me ha convencido. Me ha convencido completamente. ¿Vale? Así que bueno, familia. Pues nada, lo dicho. Lo importante ahora mismo es que hay un ciclo de... De farmeo. ¿Vale? Hay un ciclo de farmeo. Os hacéis con una plantilla de bronce peste y una plantilla de platas duplicados o intransferibles. Os hacéis esta mejora que siete veces al día se refresca cada día siete veces. O sea, sería siete veces al día durante 27 días. Pues todos los días vosotros os hacéis vuestras siete mejoras de estas. Y que no se la quiera complicar mucho, lo que os toque en el sobre, tal cual, lo metéis en la de al lado. En la mejora de creación de trofeos. Y os vais sacando ahí cada día siete sobres doble 80 plus. A un coste prácticamente cero. Yo me los haría. ¿Vale? Bueno, yo me los voy a hacer, pero mucho más que siete veces al... O sea, no estos siete veces al día solamente, sino que al día le voy a dar más de siete vueltas a esa mejora creación de trofeos. Al de doble 80 plus. ¿Vale? Así que ya está. Lo dejamos ahí. Como digo, el icono veis que ya está empezado. Así que lo haremos seguramente esta semana algún día. ¿De acuerdo? Lo digo porque a lo mejor, no lo sé, pero como esta tarde ya tenemos las mejoras estas que duran 27 días. A lo mejor ahora ya los lunes no meten mejoras repetibles. A lo mejor te meten ya típica bolsa sorpresa. O algo por el estilo. Es que como ya hay una mejora repetible en marcha, no creo que metan más. No lo sé. No creo que metan más. ¿Vale? Así que ya está. Lo dejamos ahí. Un abrazo. Cuidarse. Hasta luego.